de la historia de un parque en el que asegura que suceden cosas muy extrañas. Dicen que cualquiera que pasa por ahí es tocado por una mano. Alejandra Carvajal nos presenta la leyenda del Parque de la Bombilla. De día es un lugar verde y tranquilo, pero al atardecer se asoma el misterio. Es la leyenda del Parque de la Bombilla. Cuenta la historia que corría en los años 20 cuando aquí, justo en este lugar, había un restaurante que se llamaba La Bombilla, donde acudían las personas de mayor poder adquisitivo. Justo un mal día, Álvaro Obregón llegó hasta este sitio sin imaginar lo que le sucedería. El 17 de julio de 1928, él se acercaba a comer con unos amigos y perdió la vida. Ahí en el restaurante había un hombre simulando ser caricaturista, él se acerca a Álvaro Obregón, justo le está haciendo un dibujo y él es el que es el asesino. Se dice que es el asesino material, no el intelectual. Así es, pues cuenta la leyenda que la madre Conchita, una famosa carmelita, fue la autora intelectual, puesto que en ese tiempo estaba la guerra cristera aquí en México. Y ella pensó que terminando con la vida de Álvaro Obregón, pues era una forma de terminar con la persecución religiosa. Con el paso del tiempo se levantó un monumento en su memoria y se dice se guardó por varios años detrás de esta puerta la mano que perdió Álvaro Obregón en la batalla de la hacienda de Santa Ana del Conde. Cuenta la leyenda justamente que de pronto cuando están aquí, pues muy tranquilos, sentados, leyendo, paseando, sienten que una mano se acerca y les toca el hombro. Sí, hay demasiadas energías en este espacio, en este lugar. Se siente como una especie de rechazo, como algo, como si me estuviera casi empujando hacia alejarme de este espacio. A Álvaro Obregón lo mataron a las 2 y 20 de la tarde y son momentos en los que la energía como que se siente un poquito más fuerte, como que pues se reaviva. Una historia que nos recuerda que no solo la fachada, como se ve un lugar o una persona, nos muestra su verdadera historia. Las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal.